¡PELUCHE EN EL ESTUCHE! ¿Cómo está? ¿Qué traza? Bienvenidos a este especial de lo más visto en la historia del peluche en el estuche De la historia de su dios el escorpión dorado, porque sí, la historia del peluche en el estuche Que ustedes los mortales conocen, ya tiene más de 11 años en este planeta Antes pues hubo muchas cosas que no quedaron registradas y que los mortales como ustedes pues nunca podrán ver Pero siempre ha existido, sin embargo en la historia desde que inventé el tutup, desde que lo inventé Pues han sucedido muchas cosas y quiero hacer una remembranza de algunos detalles curiosos detrás de los videos De los más vistos, ustedes saben cuáles son los videos más vistos del escorpión dorado Pues hoy lo van a descubrir y hoy lo van a recordar, van a saber si se movieron de posiciones Porque ya se termina otro año, pero los récords ahí se van quedando, así que vámonos con el número 10 En la décima posición se encuentran unos jueces que van a ser otra vez papás ¿Cuántas cosas han pasado desde entonces? Estamos de acuerdo que el hecho de que hayan regresado Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza No es casualidad, se lo deben a su dios el escorpión dorado, si no, recordémosnos Nolo ¿No han empezado a regresar? Podemos hacer este video viral Aquí regresan Juan de Dios, Divino José y María y de la Santísima Virgen Por mí no hay pedo carna, si ella acepta aquí, ahorita regresamos Y a lo que tú no sabes que era un plan para declararme a ti hoy Ah sí Por eso hay tantas cámaras Ajá Con 12 millones de vistas, ese es el número 10, el número 10 de este pinche conteo en esa época Según esto, pues uno de los tantos engaños y tantos mentiras de Juan de Dios y de Kimberly Es que habían tronado, ¿no? Y entonces estaban haciendo una pinche telenovelita Cuando sabíamos todos que estaban enculados el uno con el otro desde siempre Obviamente, no sin antes establecer que Kimberly, pues la primera opción era estar con el escorpión dorado Ella se enamoró de mí, me veía con ojos de deseo todo el tiempo Actualmente todavía lo hace Y al ver que yo soy un pinche dios, que no puedo estar solamente con una Pues entonces prefirió estar con el pinche Juan de Dios Entonces, ya ni pedo, güey Pero se llevó su muestra a Katy de peluche del estuche Y ellos son los que ocupan la décima posición ¿De dónde saliste, Kimberly? ¿De su mamá? Exactamente, de mí, hombre Yo no sé dónde saliste, pero yo sé a dónde vas a terminar Ya ¿A dónde vamos a parar? Sí, yo estoy presente Con casi 13 millones de visitas Drake Bell se apodera de la nueva posición Sí, este cara de mi miembro que comenzó a ser famoso gracias a su serie Drake y Josh Hoy en día se encuentra en el punto máximo de su carrera Porque gracias a que se subió con su dios el escorpión dorado Ya la rompió muy cabrón No solamente eso, también este año lo invité a mi pinche programa este desde Estados Unidos También hizo hasta un sketch conmigo, pinche suertudo, pinche Drake Bell De nada por revivirte la carrera Ven, ¿me cambiaste por un luchador? No, no Por el que tiene más peluche en el estuche Este pinche repatriado mexicano, cabrón El Drake Bell que también tuvo sus clases de español Gracias al escorpión dorado en este año ¿Traes topper? ¿Traes topper? Que te voy a dar hasta para llevar Que te voy Que te voy a dar hasta para llevar Exacto Repare, hija pichado Traes topper porque te voy a dar hasta para llevar Traes topper Que te voy a Dar Dar Hasta para llevar Hasta para llevar Pero bueno, todos esos pinches momentos y otros tantos pasamos con el pinche Drake Bell Pero ahorita le estamos dando su pinche reconocimiento por ser el noveno más visto de la historia del peluche en el estuche ¿Qué dices? ¿Qué tranza, mamacita? ¿Qué? ¿Qué tranza? ¿Qué tranza, mamacita? ¿Quieres echar pata? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres echar pata? ¿Quieres echar pata? Este ya tiene un chingo de años que lo hicimos, güey El número 8 va para Jordi, el niño polla, pues sí, pinche bola de morbosos, el pinche Jordi es que se lleva la octava posición, así es, probablemente el actor de habla hispana más famoso en la industria pornográfica, es el güey que estuvo con su dios el escorpión dorado, fue en la ciudad de México cuando se lanzó a una de estas pinches expos para gente calenturienta y lo invitaron y entonces tuvo que pasar a rendirle tributo a su dios el escorpión dorado. Para que nos contara los secretos más íntimos de la industria 3X y obviamente al final hubo postre, claro que sí. Pero chequen lo que nos vamos a cenar. ¡Ay! Las acompañamos, ok. Sí, vamos. Eso no se puede salir en el tutu, güey, pero. Ponte cómodo. Ya voy, ya voy. Quédate, quítate eso, quítate eso. Hace calor, hace calor. Hace calor. ¿Qué clase de anfitrión sería yo si no le hubiera yo dado una probadita de mi divinidad? Así que, de nada pinche Jordi. Sí, pinche Jordi suertudo. Hasta con el número de la suerte, sí, tiene 13. 13, entre más me la amamos, más me crece. 10 millones de visitas. Su pinche video, su entrevista. Hasta hoy. En el número 7 y 6 están muy pinches parejos porque son la misma pinche mamada. Pero para dárselas a desear, dividimos el pinche video en dos. Para dividir las dos pinches personalidades. La del pinche Facundo de mierda, este pinche chaburruco que ustedes lo han visto durante los últimos 77 años en la televisión mexicana. Tuvo 14 millones de visitas la entrevista que le hice a esa pinche interacción. Cargase peinado, güey, como de Peña Nieto. Sí, está chida tu pinche camioneta de mamá. Y después, pues, inmediatamente hicimos el cambalache. Hicimos los relevos australianos. Para que con 15 millones de visitas, el Jaime Duende y el escorpión dorado estuvieran sueltos por la pinche ciudad. Al volante, echando pinche desmadre. Oye, aquí hay puro pobre. Guácala, ¿qué es esto? Sácame de aquí, me están saliendo ronchas. ¿No tienes un bistec para que coman estos muertos de hambre? Esas son las posiciones que Jaime Duende y Facundo comparten en estos videos más vistos del pinche dios, el escorpión dorado. El dato curioso aquí es que se dice, no me hagan caso, luego no digan que yo soy el que se los dije. Pero se dice que los dos son la misma chingadera. Los grandes secretos de la magia finalmente revelado. Que en realidad Facundo, no quiero alarmarlos, pero que en realidad Facundo y Jaime Duende son la misma persona. Cuidado, no se espanten, tranquilos, pendejos. Yo sé que es difícil de asimilar, pero sí, ustedes pueden ver su pinche cuerpo raquítico de mierda. Los dos son esqueléticos, los dos están ya en sus últimos años de vida. Pues sí, no creo que sea casualidad, seguramente ambos podrían ser la misma pinche persona. ¿Se están grabando? No aceptan algún desafiado así que hayan corrido. Si te deberías de sacar tu libreta y apuntar dos, tres poesías que te podría dar para que ligaras chicas de verdad. No como las gatas que te andas agarrando por ahí, pareces Power Ranger revolcándote con puro monstruo. Uno de mis cachazapas favoritos siempre ha sido el pinche panza de bolsita de licuado de Franco Escamilla. Así es, 16.300.000 más de eso. Casi 16 millones y medio de visitas. Tuvo esa pinche entrevista que le hice al pinche Frankito Escamilla cuando estaba echando desmadre en la ciudad de México. Fue a que su dios el escorpión dorado lo entrevistara y que tuviera la entrevista que más visitas ha tenido en su pinche vida. Está de moda ser regio, carnal. Exactamente, ya con... No más con que lo de... ¡Eh, pinche culo! ¡Ah, ja, ja! ¡Qué chistoso! La de mayor exposición. Y eso refuerza cómo me debe la pinche carrera y cómo se la he construido desde hace un chico de tiempo. Haciéndole promoción a este pinche idiota. Y gracias a eso es de los pocos estandoperos que podían... Podían porque ya no. Ya no hay shows. Podían hacer shows en vivo a lo largo y ancho del pinche continente. De nada, pinche Franko Escamilla. Tienes el quinto lugar en los videos más vistos del escorpión dorado. ¿Qué otra palabra sí? Para todo, para decir en serio, para decir neta. Ajá. Se dice, al chile. Al chile. Sí, te lo digo al chile, te lo digo en serio. Ah, pues son putos, ¿no? Por lo menos. En el cuarto lugar tenemos a Chuponcito. Diecisiete millones ochocientos. Ya va a pegarle el dieciocho. Pero ahorita diecisiete cacho tiene el pinche Chuponcito, güey. Ahí echando desmadre con su dios el escorpión dorado cuando se empezó a instituir el regatear al revés. ¿Cuánto es lo más? Es lo que estuvimos instituyendo desde hace un chico de tiempo. Pero ahí se viralizó más que en cualquier pinche parte. ¿Cuánto cuesta este? Siempre. Ah, huevo. Oye. No hay que regatear a los artesanos mexicanos, ¿estamos de acuerdo? Pero dile a la gente que cuando van a los centros esos comerciales, van y pagan. ¿Cuánto te debo para este? Siempre. No, no, no. ¿Cuánto es lo más? Y así es como le rompimos el pinche Chuponcito. Y yo el pinche Chuponcito, no mames. Quien lo viera el Chuponcito, yo lo encontré ahí en un pinche semáforo. Haciendo el pinche ridículo. Y gracias a que salió con su dios el escorpión dorado, ya es actor, cabrón, cuidado. Ya lo pinche contratan en series. Ya va a los pinches programas de televisión. Le siguen sin pagar. Pero ya va. Los mejores pinches programas. Pero el punto es que agarró chamba a lo cabrón, güey. Después de que salió con su dios el escorpión dorado. De nada, Chuponcito. ¿Cuántas personas me deben su pinche carrera? No mames. ¿Cómo soy dadivoso? Me cae de madre. Mi papá y mi mamá estaban ahí en el cuarto, ¿no? Estaban en el cuarto. Y mi mamá haciendo... Yo pues me asomo por el hoyito. Me asomo por el hoyito. Encuidados mis papás. No, de verdad, de verdad. Ustedes se empantan. De verdad, encuidados. Dije, ¿qué va a pasar? Y mi mamá como viendo así a dios así. Así una cosita. Y mi papá dándole de nalgada. Y mi mamá así. Mi papá le jalaba el cabellito. Mi papá le jalaba el cabellito. Y mi mamá así su ojito. Ah, ah, ah. Y en eso hicieron una pausa. Hicieron una pausa. Yo dije, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Y mi papá le dice, vieja, vieja, volteate. Esta va por el chiquito. Y entro yo. Gracias, papá. Con medalla de bronce, sí. En tercer lugar está el pinche albertano, cabrón. Con poco se ha repetido escorpión al volante con el pinche albertano. Este, pues la verdad es que es uno de ellos. Porque, pues, es mi compadre, güey. Echamos buen desmadre. Y además, pues, un güey tan pinche galán como ese pendejo. Lo único que se merece es tener una competencia digna. Y soy el único que le gana. En tercer lugar, este cabrón. ¿Por qué tienes que decir tantas picardías en una oración? No, no es necesario decir tantas picardías. Así nos llevamos. Ese güey y yo fuimos a una clase en la UNAM. Él ya está terminando su carrera de químico, farmacodependiente. 18 millones de visitas tiene ese pinche video. En el que estuvimos en la Ciudad de México. Después hicimos el video allá en Rusia. Hicimos, este, un escorpión al volante. No manches, escorpión. No manches, qué pendejo. No manches. No manches. Oye, y es que además te pusieron en un hotel bien precioso. Pero en su momento hicimos el escorpión en la Ciudad de México. Ahí con la ley de las improbabilidades. Nos ofrecieron droga. Nos ofrecieron cerveza. Nos ofrecieron todo tipo de servicios. Y pues nosotros nos dejamos consentir. Vete, vete, mamacita. Ella se ve que tiene el sí más flojo. No, en aquella época donde su dios, el escorpión dorado, fue tan humilde que hizo una pinche gira con el tenorio cómico para que lo pudieran ver ustedes en vivo. De nada. De nada, caras de mi miembro. Pero ya se les acabó este, el tercer lugar. Dieciocho millones de visitas va para Albertano. Quiero venir a la micro con el macaco, pero no me habló temprano. Pues bueno, quien quiera ver así en vivo al pinche... ¿Cómo se llama tu nombre, perdón? ¿Cómo se llama tu nombre? ¿Sabes que soy el Albertano? Vamos con la medalla de plata. Segundo lugar, ¿quién es? Eugenio al revés. Así es. Pinche Eugenio, me acuerdo, güey, cuando llegó todavía oliendo medio a popó, güey. Y yo todo buen pedo, güey, haciéndole el favor. Nadie lo pelaba. ¿Está pasando aquí? Vamos, vamos, vamos. ¡Puérdense! Ando buscando el foro de la lata con Alex Monti. Ah, mis respetos para ese pendejo. Pero, ¿tú qué chingados o qué? Ningún pendejito de estos que se llaman influencer y esas pendejadas de redes sociales, nadie lo pinche pelaba hasta que yo lo puse en el pinche mapa, cabrón. Todo el mundo lo negaba. Ah, sí, todo el mundo criticaba. Ay, pinche Televisa, la chingada. Pues sí, sí es criticable toda su pinche carrera. Pero yo fui el único que le hice el favor, güey, de tenerlo en mi pinche programa, en mi pinche videoblog. ¿Para qué voy a poner un autóctono de asesino en la historia? Pues vos estás mexicana, güey. ¿De qué tiene que la historia es de un mexicano? Ah, le estás diciendo pendejos a los mexicanos. No, pero el mexicano se tira a la gringa, se la estira y le sale una hija güera de Ojo Azul. Y después de que lo hice famoso, ese pinche video, ese primer video, tuvo como 10 millones de visitas. Ya después de eso, el güey, pum, despegó, güey. ¿Coincidencia? No lo creo. Se convirtió ahora en Hollywood Star. Uy, discúlpeme, señor pinche gringo. Yo como quiera, si es, estoy acostumbrado a que siempre he sido bien chingón, cabrón. Entonces, pues ya no es novedad. Pero el pinche Eugenio, al revés, no mames, güey. Ese güey me pedía consejos, me sigue hablando para pedirme consejos. Y bueno, ese pinche video donde le enseñé a ser chingón, güey, tuvo 19 millones de visitas. Y eso lo convierte en el segundo lugar. El segundo video más visto en la historia del peluche en el estuche. Con la entrevista a Eugenio, al revés. De nada, pendejo. ¿Estás de acuerdo que gracias a mí tuviste éxito en el cine mexicano? Porque ¿te acuerdas cuando llegaste con tu postrecito bajo el brazo todo así, oliéndote la cola así, te rascabas la nalga y te olías así? ¡Ay, señor, señor escorpión! ¡Vámonos con el primer lugar! El primer lugar es una de mis pinches reinitas favoritas. De hecho, a excepción del décimo lugar de Juan de Dios y Kimerly, es la única mujer en el pinche conteo. ¡Carla Sousa, primer lugar en la historia del escorpión dorado! ¡Sí, señor! ¡Cómo no! ¡A huevo! ¿Cuántos dejaste así? Este... A mí también me han dejado así, ¿eh? ¡Sí, chinga! ¡21 millones de visitas! ¡21 millones y contando casi 21 millones o 200 mil visitas de Carla Sousa al volante! ¡Así es! La pinche güerita que muchos reconsideraban que era toda pinche mamoncita, resultó ser un pinche desmadre y a todísima madre, cabrón. ¿Y mi chicharrón, ya viste? ¿Ya viste mi peluche en el estuche? Hablo... El peluche en el estuche me gusta, ¿eh? ¿Te gusta mi peluche en el estuche? Me gusta mucho. ¿Te hace sentir como... Como... Viva? Sí, la verdad. ¿Sí? Vigorosa, sí. Vigorosa, más que nada, a huevo. ¿Por qué? Pues porque está enamorada del dios, del dios del internet y el escorpión dorado. Obviamente, pues tendría que ser buen pedo, güey. Pues está conmigo. Ya sabe que la gente que se junta conmigo se vuelve a toda madre, cabrón, a huevo. Todavía me acuerdo cuando eras humilde e ibas a México. Imagínate, yo creo que fue la última vez que pisó la Ciudad de México en Carla Sosa cuando se subió al volante con el escorpión dorado. Ya después les pintó cremas y ahora trabaja en Gringolandia al 100% todo el pinche tiempo. Oye, a ver. No me sale, no me sale. Yo quiero ser como tú. Ahorita chiflate. A huevo. Se te sale el barrio, eh. ¿Ves? Ya vamos a practicar. Dejo el limón con el pizzero, danda. Y así se completa el medallero de los 10 videos del escorpión dorado más vistos en la historia del internet. Sí, del tutú por lo menos. Esos son los pinche dios que más ustedes han visto y que han estado como likeados. ¿Quién la irá a ganar a estos 10 cabrones? Por ahí se acerca sigilosamente Dana Paola y la Celia Lora y otros, güey. No sabemos si con el tiempo alguno de ellos va a poderse chingar a estos 10 peldaños de honor. Ya lo veremos en el 2021 donde habrá un chingo de pinches sorpresas para todos ustedes, güey. Y me va a poner de poca madre, como siempre. Echando desmadre, cabrón. El escorpión dorado está más pinche vivo que nunca. Y si no me creen, ahí están los millones y millones y millones de pinches visitas que he tenido en mis pinches canales. Miren nada más. Estos son la cantidad de veces que los videos de su dios el escorpión dorado se han visto en internet. Y los pendejos que quieren que muera el escorpión dorado se la pinche pelan, cabrón. Porque está más cabrón que nunca, cabrón. Es a huevo. Y no se pierdan el video del top 10 de los videos más vistos del escorpión dorado en el 2020. Porque está de poca madre. Sí, cabrón. Porque ahí van a haber momentos épicos. Como cuando estuve en la pinche máscara, cabrón. Y cuando tuvimos el encuentro con la Dana Paola. Con el pinche Palazuelos. Con el pinche Will Smith, cabrón. No mames, puro pinche videazo, cabrón. A huevo. Y todos de este año. Así que los clásicos y los nuevos son la pinche pistola andando. Sí, güey. Y el escorpión dorado vive por siempre. Suscríbanse al pinche peluche en el estuche, cabrones. Ya vamos a llegar a los 10 millones de suscriptores. Así que a suscribirse, cabrón. La mayor parte de las pinches visitas que tengo es de cabrones que no están suscritos al pinche canal. Que nada más llegan, lo ven y se van. Suscríbanse nomás pa' chingar, cabrón. A huevo, güey. Suscríbanse a su dios. Suscríbanse al canal del peluche en el estuche. Y póngale like a todos los pinches videos. Y si no viste alguno de los 10 videos más vistos de la historia del escorpión dorado. ¿Qué pinche esperas? Y de esos 10, los que sí los vieron. ¿Cuál es su pinche favorito? Soy del escorpión dorado. Nos vemos la próxima. Síganme en las redes sociales. Peluche en el estuche. Por siempre. Ja, ja. Peluche en el estuche. 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 Gracias.